Las mujeres hemos nacido Para darle placer a los machirulos Y una ya está muy harta de tanto chulo Pero el 8 de marzo esto ya se acaba Y todas las mujeres dirán ya basta Y si esto no les place a algunos machitos Lo diremos más alto y más clarito A la mierda a las cacerolas Que nuestros hombres hagan la ola Si decimos ya basta nos asesinan Porque se creen los dueños de nuestra vida No vamos a parar hasta que comprendan Que nuestros asuntos ellos no cuentan Que queremos ser libres de decidir Que hasta aquí hemos llegado y ponerle fin Pero el 8 de marzo esto ya se acaba Y todas las mujeres dirán ya basta Y si esto no les place a algunos machitos Lo diremos más alto y más clarito A la huelga de los quehaceres Separa el mundo sin las mujeres Si de verdad queremos un mundo nuevo Hemos de ser toditas las que luchemos No importa si es ministro o barrendero Porque solo consiste en estar de acuerdo En que en la mujer parten desigual En derecho, salario, justicia social Pero el 8 de marzo esto ya se acaba Y todas las mujeres dirán ya basta Pararemos el mundo en un latido Para que se comprenda lo que hemos sido Fulminemos desigualdad de hombres y mujeres Seamos iguales a la huelga de los quehaceres Separa el mundo sin las mujeres A la huelga de los quehaceres No avanza el mundo sin las mujeres